Los más lindos juguetes son... Amiguitos, amiguitas, papás y mamás, para esta Navidad visiten el paraíso del juguete de Julio Cepeda Jugueteríos. Tenemos las novedades del momento, como Barbie QD Reel, además nueva Barbie Casa de los Sueños, y para Navidad la Barbie Santa Claus, claro nuestras hermosas muñecas de línea exclusiva Dulce Mami. La máquina de coser Coolmaker es para ti. Diseña, crea y decora. Es súper fácil de usar. Crea tus propios diseños desde cero y explota tu creatividad al máximo. Hot Wheels y Play-Doh para los niños. Y los bebés pueden seguir creciendo y descubriendo, por supuesto, disfrutando al mismo tiempo que van desarrollando su motricidad de la mano con Fisher-Price y Paw Patrol. Y no olvidemos que la Navidad se trata de compartir y reunirnos en familia. Te esperamos en sucursales a nivel nacional o visita la tienda en línea juliocepeda.com. Adquiere tus artículos y tus juguetes favoritos con envíos gratis en compras mayores a mil pesos. Y recuerda, los más lindos momentos y las más lindas sonrisas están en Julio Cepeda Juguetería. Los juguetes son de Julio Cepeda.